Miembros del elenco de la famosa telenovela ya se pronunciaron ante la desafortunada noticia. Germán Tobarceleita interpretó al abogado José Ambrosio Rosales, fiel seguidor de Patricia Fernández. El actor, en la famosa novela, Hacia mancuerna con César Mora, quien dio vida al doctor Antonio Sánchez. La novela famosa, Yo soy Betty, la fea, está de luto, pues perdió la vida uno de los integrantes del elenco, Germán Tobarceleita, quien interpretó al abogado José Ambrosio Rosales, seguidor de la, peliteñida, Patricia Fernández. Fue la Asociación Colombiana de Actores, ACA, la que confirmó este hecho el pasado viernes 20 de enero, ya que por medio de su cuenta oficial de Instagram, subió una historia, así como una publicación del lamentable fallecimiento del histrión. Hoy partió nuestro querido colega y amigo Germán Tobarceleita, gran compañero, miembro de ACA, escribieron. Asimismo, externaron su profunda tristeza ante los familiares del actor, quien falleció a la edad de 72 años, enviamos nuestro abrazo solidario a su esposa e hijas, agregó la asociación. Diversos compañeros del medio se pronunciaron ante la noticia, tal fue el caso de Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, dado que escribió en la publicación, Descanse en Paz. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, sin embargo, Germán será recordado por su gran participación en una de las telenovelas más famosas de los 90, Yo soy Betty, la fea.